¿Qué tal todos? Bienvenidos a la acción del fútbol en Bayer Arena. Fernando Palomo al lado del matador Mario Quimpes. Hoy veremos gran fútbol. El Bayer Leverkusen contra el Mónaco. La verdad que hacía rato que estaba siguiendo a todos los equipos y por fin los puedo ver. Se la juegan todo en 90 minutos. Y ahí tenemos al Bayer Leverkusen. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. ¡Esa pelota, un traveseño! Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Señores, no hay que bajar los brazos y el arco se interpuso entre la red y la pelota. Kevin Folland maneja la pelota y se acerca al arco rival. En cualquier momento tira la colegrita. ¡Gol! Me parece que hemos visto el primero del partido. La verdad que esto es lo que nos gusta. Cada jugada siempre es un peligro el gol. Y algunas de ellas hasta terminan en goles. Entretenido hasta ahora. Aún así estamos. Ben Yedder, a la pelota de Argi parece que va a llegar. ¡Viene Rodensky! ¡Viene Rodensky! ¡Viene Rodensky! Cae Havertz. Otra vez está en el posición de la pelota. ¡Viene Rodensky! ¡Viene Rodensky! ¡Ahí se va la espalda de la defensa de la defensa de la delarco! ¡Y con estos disparos pretenden hacerle daño! ¡Fácil recuperación del balón! Kevin Folland. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Va a alcanzar esa pelota y esta jugada puede terminar en gol. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite. Fuera de juego. Jonathan Ta. Karim Demirbay. Otra pérdida de balón. No llegaron bien a la marca. Se mira el tiro libre. Charles Aranguiz. Sink Graver. ¡Figado, la banda! Este equipo está levantando un muro. Una invitación clara que lleguen a atacarles. Kai Havertz. Karim Demirbay. Charles Aranguiz. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Y esto que no termina en nada. Lo digo, lo digo, lo digo. Le tiraron un peluche. Kai Havertz. Kevin Folland. Ahí recupera la pelota en su área. ¡Ay, qué mal pase dio! ¡Ay, qué mal pase dio! ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Ay, se le fue la bolsa! Charles Aranguiz. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Benjamin Lecombe. Benjamin Lecombe. Kai Havertz. Karim Demirbay. Y con elegancia revienta la pelota. Karim Demirbay. Se ha cruzado y el disparo no pasa. Kevin Folland. ¡Folland! Esperábamos que anotara. Que no, vos lo tirás más. Apenas uno a cero el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Empieza a correr el cronómetro de la segunda parte. La mueve el Mónaco. ¡Folland! Cuidado con esto y puede ser. Este es buena. Kevin Folland. Ahí va, habilitado para definir. Y en esta jugada ni fue ni va. Hay falta, pero el árbitro dice adelante. Continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Slimani llega cortando bien y recupera. Alexander Golovín. Se acerca la mitad de la cancha porque sabe que es la única manera de ver cerca la pelota. Lars Binder. Ahí va avanzando con la pelota. Es buena esa pelota. Parecía bueno el centro, pero termina en un rival. Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar el arco. ¡Qué buen balón que metió! ¡Mentador! Impresionante Radunzky en el mano a mano. Lateral para el Mónaco. Ojo que el técnico empieza a mover el tablero. Slimani. El árbitro no pita nada. Siga, siga, mete el cintro. Decide reventar la pelota. Ojo que esta tiene potencial. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Estaba pidiendo por apoyo, ahí los tiene. ¡Overs! Muy buena tajada de Terquiro. Un gol que les dé la tranquilidad desde el tiro de esquina. ¡Puede venir! Quieren recuperar el partido y un jugador de refresco puede ser la clave. ¡Lluve el córner al centro del área! Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Jonathan está. Quedan 15 minutos en este partido. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por... ¡Fárregal! ¡Gol! Llegó el gol del empate Mario Alberto. ¡Qué empecchivi! Este recién empieza. ¿Y cómo terminará la película? Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. ¡Daranguiz! Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. Llegó con ganas de sacar la pelota, pero termina cometiendo la falta. Me parece un poco lejos, pero se animará. Anote una de las mejores intervenciones del partido. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. ¡Hay peligro en el paseo, ojo! ¡Esa fue buena! Ahí tiene una buena oportunidad de contra. La verdad es que es infernal el apoyo del equipo, pero quiere ver un gol para que esto no termine en empate. ¡Crucial intervención para quedarse con la pelota! El árbitro central adiciona dos minutos más. ¡Aronguiz! Insiste en romperlo, pero el empate persiste. Interceptando el pase. Así el referí señala el final de los 90 minutos con el partido igualado.